Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy traemos un vídeo muy esperado. Demasiado, ya me habéis preguntado muchos por esto. Un archivador para material sellado, o sea, lo que son sobres, de colecciones. Bueno, me ha costado, ¿eh? Sí, Alba ha estado día y noche buscando. Me ha quedado meses. Conocí a un chico, bueno, leí a un chico en Twitter, que él tiene también una colección de sellado de Magic de la Leche, pero no logré encontrar exactamente lo que él utilizaba. Entonces dije, bueno, ya sabéis, la numismática, que es para el tema de billetes y monedas, pues tiré un poco por ahí. El chico también me lo dijo luego ya, pues hace poco yo creo que ha sido, que su material también es de numismática. Entonces, pues tiré a buscar hojas, pues relacionadas con eso. Entonces, pues midiendo sobres y demás, pues logré encontrar la perfección del almacenaje de sobres. Hecha realidad. Sí, así que estoy muy contenta. Y tú también, ¿verdad? Sí, también, mucho. Sí, estamos contentas. Así que os vamos a dejar en este vídeo toda la info, los links de las cosas que compramos para hacerlo. Y os voy a decir solo unas cositas en cuanto, porque sí que hay alguna cosa que no cuadra, dependiendo si es de Pokémon, en qué idioma sea, si es de Digimon. Hay cositas que tenemos que puntualizar. Hay tela. Entonces yo primero os voy a enseñar cómo queda nuestro amado álbum. Os lo vamos a enseñar así. Y ahora os voy a meter también un plano ahí que se vea bien el asunto. Paso, ¿no? Sí, la colección no es muy grande lo que tenemos, porque básicamente solo coleccionamos sellado de Charizard, algunos de Pikachu, y cosas en japonés, sobres en japonés. Y en chino. Por ejemplo, uno en chino. También sobres de Jim. Sí, estos son todos japos. Sí, la cosa es que sí que es verdad que de Digimon yo sí que colecciono sobres sellados. Entonces, por eso, sobre todo, me anime a esto. Eso es indonesio. Ah, esto es indonesio. Luego, pues, sobres bonitos. Cositas especiales que van saliendo. Y Digimon, bueno, estos son los de ilustraciones. ¿Os digo qué queda? Y este es el primero, ¿no? Que se sacó en japonés, ¿no? Queda una locura. Una locura. Y ahora os vamos a especificar cosas. Venga, os voy a poner una foto aquí de cómo queda bonito, precioso. Mirad. O sea, que es que a mí me parece que es un almacenaje súper chulo. Vale. Vale, pues bueno. Después de ver un poco el este, ya os voy a ir comentando. Lo primero, el archivador, ¿vale? Porque a veces me preguntáis por archivadores. Los archivadores de todo lo que tenemos, los cogemos en los chinos. Tal cual. Entonces, lo que tenéis que ver es esto. Esta referencia de aquí. A ver. Esto de aquí. Vale, son estos. Importante. Cuatro anillas. La marca esta típica de los chinos, MP. Eso es. Siempre que tenga cuatro anillas porque si no es que las hojas se os van a estropear. Sí. Vale. Cosas sobre ahora las hojas. De las hojas no tengo... Os voy a dejar el link, ¿vale? No tengo esto. Ya os digo, numismática. Son seis bolsillos. Y os voy a sacar una que tenga vacía para enseñarosla en la cámara grande. Por ejemplo, aquí. Ahí está. Vale. Mirad. Son así. Son como las de guardar cartas. Sí. Con las... Perdón. Con las estas. Y seis sobres. O sea, seis sobres. Seis... Seis huecos. Seis huequitos. Vale. Cosas de estas hojas. Importantes que me las viven las de ser. Tema Pokémon. Si coleccionáis Pokémon. Estas son perfectas para Pokémon en japonés. Pokémon en japonés. Ya veis que cabe... El sobre ajustadísimo. Está perfecto. Para que lo veáis mejor os lo saco. Mirad. Está perfecto. Es que caben... O sea, para el japonés son ideales. Pero ideales. Y para el chino también, ¿no? Sí, sí. Indonesia. Todo indonesio, chino, japonés. Como es el mismo formato. Paquetes de yin. Lo único que estos ya sabéis que son más pequeños. Estos son más pequeños. Pero bueno. Y luego encaja incluso con funda. Porque aparte de ponerlos aquí, uso funda protectora. Que ahora os la voy a enseñar. Con respecto a estas fundas. Para el tema de sobres de sellado en nuestro idioma. También cabe bien. O sea, cabe perfecto. Lo único, pues eso. Que os va a quedar esto un poco vacío. Sí, pero porque son más cortos. Queda muy bien. Lo único que estos son sin fundas, ¿no? No, estos con funda. Ah, también. Y ahora os voy a contar la historia de las fundas. Porque claro. Mirad. Ah, sí. Tienen fundas. Se ve perfectamente. En Destinos Ocultos no tiene funda. Ya los voy a decir. Porque la verdad es que todavía no lo entiendo. Entonces esto en cuanto a las hojas. Que son perfectas para poner en el archivador. Archivador y demás. Ahora. Todos los sobres. Os voy a sacar. Espera. Os voy a sacar uno japo, ¿vale? Porque es que en japonés me parece como más fácil de meterlo. Voy a sacar este de Pikachu. Todos los sobres tienen una fundita también. Sí, que es como un plaziquito. Y que se pega por detrás. Y la verdad que entra genial, ¿eh? Sí. Es que mirad, ¿eh? Es que entra... Mira. Que menos, menos. No, hombre, no. Entra bien. Entonces los sobres japo, súper bien. Vale. ¿Qué pasa? Que esas fundas en estos sobres entran perfecto. Pero, por ejemplo, Destinos Ocultos. Yo no sé qué pasó con estos sobres que... Que eran un poco más ancho. O tienen una carta más o no lo sé. Pero es este y otro sobre que no he podido poner en estas fundas. Estos están sin más. El resto sí. Las fundas. Os cuento. Las fundas son estas. Os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Ya veis. No sé si es de 8 por... 8 por 12. 8 por 14, creo. Entonces son... Nada. Es que caben... Ya os digo. Si coleccionáis japonés... Es que con esto vais a gozar. Sí, sí. La verdad que... Madre mía. Para japonés gozáis. Para... Bueno, para estos viene. Que al final te queda bien el álbum. Vale. Esto en cuanto a Pokémon. Otras especificaciones que os quiero decir para el tema de Digimon. Por ejemplo, estos sí que están todos en funda. Sí, eso sí. Y además, esos son más... Es que son tipo más Japo, ¿no? Sí. Son como más pequeños, yo creo. Luego, por ejemplo, sobresellados. No tienen funda, pero es que entran perfectos. Claro, ya vienen con su propio plástico. Sí. Tema Digimon. Si sois coleccionistas de Digimon, a ver. Lo que son los packs japoneses pasa lo mismo. Perfectos. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, colecciono packs de torneos. Entonces, estos, cuando los metáis por primera vez, bueno, esto no os vale. No. Además, estos son más anchos, ¿no? Sí, son más anchos. Las fundas, salvo que compréis un tamaño, nada, con un centímetro más de aquí, o sea, de anchura, que aún así yo no os lo recomiendo porque no os va a entrar en la funda esta, en la de las hojas. Los de Digimon, cuando los metáis, tened mucho cuidado porque van muy justos, van justísimos y luego tenéis que esperar a que se aplanen porque sí que es verdad que, bueno, aquí parece que están bien ya, pero por el peso, pero como que se arruga un poco el plástico este de aquí. Claro, es que al ser un poquito más ancho debe ser por eso. Me dio un poco de miedo, pero queda bien, ¿eh? Sí, se ve un poco tal, pero queda bien. Por cierto, hago un llamamiento. Si alguien tiene sobrecitos baratos que se los compro. Es que está todo vacío. Hay que rellenar hueco. Sí. Y nada, chicos, pues yo creo que esto es todo, es que no hay mucho más. Álbum en el chino, de cuatro anillas siempre, hojas en la descripción del vídeo, numismática de seis huecos, que esto es para meter billetes realmente, entonces de seis huecos y fundas para proteger, doble protección de sobres, eran 8x14, es verdad, os dejo el link también. Y ahora, hay que decir que muchísimas gracias también a un chico que nos ha hablado por Instagram, que cuando vio todo esto, nosotras lo pusimos por Twitter, fuimos poniendo, pues a medida que probábamos cosas, lo fuimos, eso es, y el chico este nos cogió por Instagram y nos dijo cómo él almacenaba también sus cosas. Entonces, nuestras cosas vienen de China todo, o sea, es Made in China, absolutamente. Y este chico sí que es verdad que utiliza, utiliza esto, que deben de ser hojas para fotografía. Entonces, también tiene varios agujerillos para que podáis poner en el archivador. Sí. Y son, bueno, hojas Colmar, yo me imagino que sea de esto, y luego hojas autoadhesivas, autoadhesivas, porque lo que hace es catalogar cada sobre, por ejemplo, el coleccionas japonés, y cada sobre pone el nombre y lo pega, os lo voy a enseñar. Esto lo podéis comprar en España. Digo por si os da miedo comprar en el extranjero, lo que sea, o... Cuando compré esto en China, no me metieron a todas las, ¿eh? Yo creo que ya las traen pagadas. Sí, ¿verdad? Mirad cómo le queda a él. Estos serían los sobres normales. Perdonad que esté un poco pixelado. Entonces, las anillas, de cuatro anillas, les da justo, y luego, pues, todos los artes de cada colección y pone la etiqueta. Sí que es verdad que queda más sueldo. El hueco, claro, el hueco es más ancho. Claro, es más ancho. Entonces, eso ya depende de cómo lo queráis vosotros, si más holgado o más... Claro, o sea, mis fundas son súper justas, o sea, da justo. Estas, por ejemplo, son holgadillas. Luego tenéis aquí, por ejemplo, en japonés. Claro, porque él pone, o sea, él le etiqueta al sobre. Claro, entonces, justo le da para el sobre a un lado y le etiqueta al otro. Eso es, lo va recortando y la verdad queda muy bonito, ¿eh? A mí me gusta. Justo, fijaos, de altura. De altura es igual que las nuestras. Sí. Con lo cual, y os voy a enseñar también, este es el tamaño del sobrejapo, y luego tiene el tamaño de los de Jim, que pasa un poco también como los otros. Porque son más, no son tan largos. Entonces, esto es lo que él utiliza. Entonces, muchísimas gracias por mandárnoslo para enseñarlo a todo el mundo. Bueno, si tenéis algún sistema de almacenaje vosotros, podéis comentarlo. Sí, nos lo podéis compartir ahí en comentarios y lo vamos leyendo. Y la verdad, chicos, ya sabéis que nosotras, como coleccionistas, nos encanta deciros todo lo que utilizamos para nuestros productos. Creo que esto es lo que más nos ha costado de tener. Y bueno, pues que si a vosotros os lo podemos poner sencillo, en plan, haciendo dos clics, pues super bien. Por lo menos todo el esfuerzo que he utilizado y tiempo ha servido para algo. Ya os digo, ¿eh? Un mes sin dormir. Ya le podéis dar apoyo al vídeo. Es verdad, estaba muy pesada, pero es que ya era necesario. Dios, qué pesadilla. Joder, qué cabrita. Así que nada, chicos, pues esto ha sido todo y sé que os hemos ayudado. Así que nada de esperemos que os hayamos ayudado. No, 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 no. Os hemos ayudado. Venga, anda, pues nada. Pues ya en los siguientes vídeos nos vemos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.